por ahí si quieren pueden apagar su cámara la encendemos antena por ahí nos habíamos quedado el día de ayer para hacer un repaso rápido por ahí nos habíamos quedado con la idea de realizar una revisión con prácticas similares al proceso de counseling vamos a hablar acerca del coaching cuáles son los puntos más importantes dónde se desarrolla, qué es principal esto ocurre en elementos a nivel de contextos deportivos o empresariales también teníamos por ahí que las críticas más importantes son asociadas con la carencia de regulaciones académicas así como carencias a nivel de metodología por ahí nos encontramos también con el mentoring, que era un individuo que venía y tomaba a alguien menos experimentado que él le formaba en esta condición también nos encontramos con con los procesos de orientación psicopedagógica que hablábamos específicamente asociado al ámbito educativo y profesional y nos habíamos quedado por acá también con el tema de psicoterapia habíamos hablado partiendo de que la psicoterapia es brindar un tratamiento curativo ante una psicopatología y en este caso pues obviamente en el caso de la consejería no perdón están viendo mi pantalla ¿verdad? solo por cualquier cosa sí sí antes de que vaya entonces en el caso de la consejería por otra parte estamos hablando de que si bien es cierto consejería creería cualquier persona que aconsejar a alguien sin embargo no es eso realmente cuando nosotros aconsejamos es dar nuestra opinión acerca de algo y dar una opinión acerca de lo que una persona debe de hacer cuando realmente ese no es nuestro objetivo por otra parte el objetivo específico a nivel de o sea ya hablando específicamente con el tema de con el tema de la consejería es brindarle a una persona que tiene le atiene las capacidades instaladas le atiene las habilidades pero que no tiene la oportunidad de convertirse en un ser autónomo hacia eso entonces el consejero le ayuda a que la persona descubra esas propias herramientas que le ayudan a resolver obviamente las necesidades en el momento el cliente ya tiene todas las habilidades necesarias es un proceso dirigido a personas sanas recordemos entre comillas que tienen problemas en una área en concreto brinda al sujeto los recursos psicológicos necesarios para la toma de decisiones de una duración breve vamos a ver algunos algunos tipos que pueden ir desde las 5 4 o 5 hasta las 12 sesiones el objetivo es sobre todo una atención preventiva promocionar la salud trabaja con trastornos adaptativos únicamente o con problemas en una área en específico ya hemos hablado de la labor fundamental de la consejería que son habilidades realmente que nosotros en la mayoría de nuestros contextos podemos empezar a desarrollar sin embargo también se pueden formar y era la escucha activa que vamos a ver la próxima semana vamos a ver esos puntos importantes vamos a hablar acerca de la escucha activa el ser empático el saber que usted puede aportar algo porque muchas veces las personas en psicología no sé por qué demeritan la carrera y no consideran que la carrera es importante en tantas cosas y finalmente lo que buscamos es esta acción no es solo sentarse y hablar 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 y no desarrollar nada entonces por ahí nos habíamos quedado el día de ayer ahora ¿cuáles son las características que debe tener este consejero? en primer lugar debe tener un compromiso con la labor es importante que nosotros comprendamos de que si nosotros no tenemos una idea de a dónde queremos ir y qué queremos llegar a lograr va a ser difícil que lo hagamos también debemos de tener inteligencia y aquí hablo inteligencia en muchas en muchas en muchas vías hablo de inteligencia de capacidad intelectual pero hablo también de inteligencia emocional poder reconocer nuestras propias emociones y las y las ajenas también debemos de reconocer mucho la inteligencia a nivel profesional inteligencia en tantos en tantos aspectos que realmente requerimos en este espacio en un tercer punto el respeto es una característica sumamente no es deseable en el sentido de que no es una opción es una característica que debe de tener el consejero también se convierte en un agente de cambio vive efectivamente aquí vean que les quiero decir algo no dice no tiene problemas en su vida no dice eso no dice nunca se le complica nada no dice el psicólogo nunca falla claro que sí muchas veces nosotros pero sobre todo tenemos la habilidad de poder responder ante estas situaciones y salir avances esa es la parte importante la vivencia efectiva y también es un profesional obviamente con el adecuado y el entrenamiento apropiado ahora cuáles son algunos de los principios básicos que nosotros operamos en primer lugar la buena voluntad cuántos de ustedes no se han encontrado con memes por ejemplo de si yo fuera psicólogo y sale pegándole una cachetada entonces ustedes no han visto o si yo fuera psicólogo no me podría aguantar de decirle no seas tonto hace esto hace aquello se los digo porque ni siquiera los encuentro me lo mandan a mi whatsapp mis amigos me lo mandan a a redes sociales me etiquetan o sea y es cierto o sea cualquier persona que no tenga la la vocación para esta profesión difícilmente va a entender esto pero nosotros como profesionales de la salud debemos de comprender de que nosotros tenemos una buena voluntad si alguien llega donde nosotros y nosotros ofrecemos nuestros servicios porque realmente queremos que la persona tenga éxito un ingeniero no viene y construye un edificio pensando que se va a caer no viene y resuelve algo pensando en que no va a volver a pasar más entonces debemos de comprender esta parte de buena voluntad ante las personas no mal y y fíjense que estos días he estado leyendo un poco y como he visto que en esta pandemia la gente va a abocar al psicólogo está abocando bastante al psicólogo muchísimo les soy sincero creo que yo he trabajado en clínica desde hace como como 6-7 años jamás jamás había atendido tantos pacientes como lo he hecho durante la pandemia nunca para nada entonces debemos de comprender que en este momento es una etapa sumamente crítica para la mayoría de persona entonces también debemos de comprender que nosotros como profesionales debemos de dar esa respuesta ante esta situación adicionalmente la no malevolencia nos referimos al tema de que nosotros no vamos a permitir que nosotros vamos a actuar con base a querer dañar a la persona digamos no es nuestro objetivo así como la justicia en el sentido de de poder solventar cada una de las problemáticas según las perspectivas que estamos tomando en cuenta y finalmente cuál es el principio básico que tenemos acá es la autonomía yo necesito que el cliente al que llega a mi consultorio tenga la habilidad de poder resolver ok hasta aquí estamos bien perfecto entonces quiero utilizar un acrónimo que es utilizado en el idioma inglés para cuando nosotros atendemos a alguien cuando nosotros ¿qué es lo primero que se viene a su cabeza cuando hablamos de atender? no lo piensen desde un mercadito no lo piensen desde véndame ¿qué significa? eso fue lo que se me vino a la cabeza no sálganse de esa para mí es prestar atención prestar atención ¿qué más? servir 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 perfecto por ahí me escribieron algo al chat lleva dos por uno de Florencia empezó ok pero vean atender yo lo quiero se lo quiero mostrar desde cinco puntos importantes y me gusta el acrónimo porque tiene toca todos los puntos que yo considero que son sumamente importantes para este proceso y el acrónimo es SOLER ¿sí? SOLER empieza con la S de sí que es en la traducción del inglés es mirar o sea es mirar pero nosotros nos referimos a mirar a la cara les ha pasado y yo sé que las mujeres se pueden se pueden identificar más con esto cuando ustedes saben que no usted está hablando y no le están viendo a la cara ¿cierto? Ustedes saben entonces es una falta yo en lo particular lo considero una falta de respeto cuando usted está hablando con alguien y ese alguien no le ve a la cara yo lo considero como una falta de respeto ya sea porque mis papás me lo enseñaron ya sea por mi profesión ya sea por mi trabajo hay tantas tantas situaciones que están alrededor pero yo recuerdo mucho eso de esta situación y me pongo a pensar de que si yo hablo yo quiero que la persona me mire a la cara ¿ok? entonces ese es el primer punto a atender es establecer un contacto visual ya vamos a ver que se une con otro punto importante una consulta porque yo he conocido personas que a ellos no les gusta ver a la cara porque dicen que es una falta de respeto ver a los ojos porque cuando miran hacia abajo indican respeto y seguridad a la persona que está hablando ¿cómo se podría abordar en ese caso? porque a veces también hay un choque de cultura sí eso le voy a decir es a nivel de influencia cultural pero nosotros a nivel latino este yo jamás he considerado de que ver a alguien en la cara es una falta de respeto o sea creo que está pensando más usted en una relación tal vez como de papá hijo ¿verdad? como de padres hijos podría ser pero sí creo que sería más con una figura autoritaria pero yo aún así me inclinaría más aún por el tema de familiar con autoridad e hijos yo pensaría de esa manera porque por ejemplo tal vez yo les puedo hablar desde mi experiencia personal pero yo los licenciados con los que me enseñaron a mí en todos los niveles mis jefes mis compañeros de trabajo para mí realmente es una responsabilidad para mí verlos a los ojos yo lo considero de esa manera pero pero sí digamos que si ellos lo consideran como tal a nivel una ofensa pero se puede se debe de moldear esa ok ahora la O de Soler es open que es la traducción literal es abierto y cuando hablo de estar abierto me refiero a la adopción de posturas no solamente a nivel físico sino también posturas a nivel ideológico a nivel filosófico religioso porque por ejemplo hace poco yo estaba con un paciente que me pidió que pudiera atender porque acababa de fallecer su esposo por temas de complicaciones de COVID entonces cuando yo hablé con esta persona ella me dijo que ella considera y es sumamente devota al tema religioso pero si me preguntan a mí yo no considero realmente que la religión sea algo para sobrellevar ese tipo de cosas pero si ustedes ven un montón de personas tienen esa actitud y tienen ese tipo de decisiones ¿sí o no? ¿sí o no? Sí la religión es algo vital y bien en nuestro país todavía es más entonces a lo mejor yo no lo comparto pero lo respeto y puedo adoptar y puedo comprender esa postura de parte de ella como les digo no lo comparto no le digo no, sí yo también lo voy a hacer ¿cierto? pero por lo menos en ti esa postura de parte de ella ¿ok? ¿Li? ¿Sí? Quería añadir a esto que vaya por ejemplo yo asisto a la iglesia soy evangélica pero en realidad hay gente que también ha tenido pérdidas dentro de la iglesia y son sumamente religiosos que también buscan ayuda profesional o sea son abiertos a ese tipo de pensamiento o sea no todas son cerradas y no buscan ayuda hay gente que sí no, no, no no me refiero a ser cerrados sino que utilizar la religión como una manera de manejar el duelo ¿me entiendes? Sí, sí claro de que usted sea de que usted sea devoto cristiano católico no le quita que puede recibir también atención a nivel psicológico es correcto me refiero a la utilización de la religión como una herramienta para 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 sobrellevar las pérdidas de un duelo a lo mejor yo no lo comparto pero hay muchas personas que sí y es 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 excelente porque el anclarse de repente a un ser superior a nosotros a nuestra divinidad como que viene a romper nuestro estereotipo así que si eso está bien para el cliente que yo voy a entender para mí también está bien yo puedo entender esa postura y esa es la parte importante ¿estamos? ¿Sí? Perfecto La L por otra parte es en inglés lean lean en inglés es inclinarse hacia la persona para eso voy a encender un poco la cámara por ejemplo si ustedes no me pueden ver a mí o sea por completo solo todos están viendo mi cámara ¿no? Ustedes no me pueden ver el cuerpo completo pero por menos de los hombros hacia arriba ven más o menos como estoy ¿les envía esto un mensaje a ustedes? ¿Sí verdad? ¿Qué pasaría si en el si en la cámara yo me viera así? ¿Qué les dice esto? Aburrido o desentiré falta falta de seriedad falta de seriedad aburrido cansado como que lo que ustedes me tienen que ofrecer no me interesa mucho ¿cierto? Entonces cuando yo me inclino tampoco es una inclinación rara ¿verdad? que venga a incomodar a la persona es una inclinación ligera una inclinación que me dice a mí que la persona me está escuchando me está prestando atención ¿ok? la E por otra parte es de eye contact que es contacto visual para mí la el contacto visual es algo vital ahora ocurre algo importante a nivel de atención virtual porque hay como un un lapso ¿no? entre el contacto visual porque yo si le veo a usted a los ojos no lo estoy viendo a los ojos porque para verlo a los ojos tendría que ver a la cámara pero entonces si estoy viendo a la cámara no estoy viendo a los ojos está por ahí ese 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 vacío jurídico con respecto a este tema entonces encuentren el espacio de cómo alternar el contacto visual con respecto a las atenciones virtuales ¿estamos? ¿sí? yo yo tuve bueno o sea conocí un caso de alguien que dejó de ir al psicólogo de hecho por ese aspecto yo tenía un amigo que que me decía Jesslyn pero es que yo voy al psicólogo y yo estoy hablando con él y yo siento que él está más metido a rollo escribiendo en una libreta o en su computadora pero nunca me presta atención o sea nunca me me voltea a ver entonces yo no sé si me está prestando atención o está prestando más atención a lo que está escribiendo en el cuaderno claro y eso se siente impersonal se siente como creo que todos en algún momento hemos ido a cita a hospital público ¿sí? todos han tenido esa fatídica experiencia en la cual tampoco es necesario un hospital público en mi caso yo voy con mi neurólogo y lo mismo como le explicó la compañera él solo en la computadora y ahora que me voy sí dedican más tiempo en atender los síntomas que atender a la persona eso es algo ya inherente a los médicos digamos porque ya los médicos vienen con una formación bien bien incómoda en este sentido sin embargo el contacto visual para mí es algo importante que conce con esto no le digo no tome notas debe de tomar notas si usted me pregunta a mí yo no tomara notas yo miro a veces tres pacientes cuatro pacientes en un día multiplique por cinco días a la semana al mes a veces tenemos sesiones múltiples hay que ver las tareas que dejamos de una sesión a otra hay que ver los avances hay que regresar de repente a la sesión uno de cuál es el motivo de consulta y si se van cumpliendo los objetivos tiene que escribir tiene que dar un registro una pregunta disculpe quería saber algo entonces en ese caso es posible grabar siempre con el consentimiento del paciente digo porque yo tengo un problema de que yo necesito anotar bastante porque a mí se me tiende a olvidar las cosas entonces tengo que anotar bastante entonces en ese caso se podría grabar la sesión con el consentimiento del paciente en el consentimiento informado está que lo van a grabar no sé si ya tuvieron el chance de descargar el documento pero ya está el consentimiento informado que lo van a grabar con fines plenamente académicos ahora yo le puedo esas son habilidades esas son habilidades que se pueden entrenar este ¿quién me está hablando ahorita? no lo creo ver para poder Marley Marley estas son habilidades esas son habilidades que se pueden entrenar Marley entonces puede hacer dos cosas uno es tome notas durante la sesión y luego compare lo que hubiera escrito si no hubiera si no hubiera si no hubiera llevado a cabo esa primera acción compare y vea las ideas más importantes hay muchas cosas por ejemplo para mí en los en las sesiones la sesión uno anoto un montón un montón un montón un montón ¿sí? porque es la que me da la mayor cantidad de datos pero de la sesión dos a las subsiguientes realmente casi no realizo anotaciones porque ya es un trabajo que yo hago fuera de las sesiones ya le doy información hacemos otras cosas ya tenemos otros objetivos pero es una habilidad que también la puede practicar pero recuerda que siempre lo debe de grabar eso sí solo que yo preguntaba cuando es presencial yo sé que ahorita lo que vamos a hacer pues obviamente hay que grabarlo pero pero cuando es presencial yo no lo recomiendo en lo particular pero si su paciente o su o su cliente tiene o sea está de acuerdo no veo ningún motivo por que no eso sí tiene que ser siempre con el consentimiento de la persona ¿ok? y lo otro que les iba a decir las anotaciones que vayan haciendo traten de hacerlas en su computadora ¿ok? para que ustedes puedan y hacer una una partición de la pantalla una para tomar las notas y otra para ver la sesión entonces así pueden estar en ambas cosas sin tener la necesidad por ejemplo de que me vean a mí y me vean acá en la coronilla porque estoy tomando notas a mano entonces tómenla en su computadora pueden compartir la pantalla pueden no compartir de que la persona vea lo que usted está escribiendo simplemente partir la pantalla para que usted en una mitad vea la sesión y en la otra mitad la toma de notas ¿ok? y finalmente la R significa de relax o sea de mantener la postura relajada cómoda que no se muestra como que la persona está sufriendo por estar ahí donde está con usted ¿estamos bien hasta acá con lo que significa atender y el acrónimo es soler? Sí, Lick Sí, Lick Ok una observación final antes de que avancemos a la parte sí ¿sí, escucho? Ah lo siento otra opción sería que se podría grabar en audio para tampoco estar como escribiendo en la computadora y tal vez poder distraerse de lo que dice el paciente Sí sí o sea después igual por ejemplo en Zoom les queda tanto video como audio cuando se graba la sesión les quedan ambas cosas Licenciado Dígame Creo que las compañeras se refieren al momento de ejercer no de audio Ah ya en físico Eso le entendió Ah sí en físico también lo pueden grabar por medio de una de una grabación de audio Eso sí ¿Estamos? Yo le licenciaba una consulta con respecto a eso yo se la hacía anteriormente a una licenciada cuando llevé psicodiagnóstico 2 y ella noticía de que sí se hacía eso se podía utilizar una grabadora ¿Verdad? para poder grabar y también se podía poner video simplemente que se colocaba una cámara de forma discreta ¿Verdad? No directamente a la persona Sí para no interrumpir Sí y que antes de hacer algo así se le explicaba en el primer encuentro ¿Verdad? Cuando se hace el rap y la persona llega sobre un consentimiento informado y que eso ya usted lo iba a colocar a disposición de cada profesional ¿Verdad? Entonces ahí se le avisa a la persona por medio de ese consentimiento de mire yo con usted voy a trabajar esto y esto y esto y se le va a hacer usted autoriza que se le tome un audio o un video y la persona acepta o no Sí eso no hay ningún problema como les digo mientras tenga la autorización firmada también es otra cosa la autorización perdón la autorización no es verbal la autorización es firmada porque es un documento legal legal o sea que si imagínense en algún momento viene la persona y dice no es que yo nunca le autoricé de que me grabara ah pero es que usted me dijo ah la palabra se le dio el viento siempre se debe de tener toda esa documentación por este viento ok para cerrar entonces una observación final esta es una pregunta que quiero que me responda le doy unos segundos para que la puedan leer que denota que insinúa que alude que sugiere que indica que evoca que recuerda que significa la palabra consejería un par de personas por ahí que no he oído a ver a ver Amelia a ver Andrea Ortega a ver Annie Barahona por ahí son algunas a ver licenciado Amelia bueno mi respuesta va a ser tal vez algo que algunos estén de repente de acuerdo conmigo algunos que no pero a mí el primer recuerdo que me trae o lo que o el pensamiento que a mí se me viene es de hecho la escuela pero cuando la llevaban a consejería sí porque vaya en el colegio en el que yo estudié siempre era oh si si le toca ir a consejería si lo manda a consejería siempre era algo malo de repente consejería el lugar en sí también la persona que ponen como consejera de repente no estaba ejerciendo función que hubiera ayudado a los alumnos de repente no es algo que nosotros conocíamos como buscar atención asistencia sino que era que si alguien se portaba mal lo mandaban a consejería le ponían detenciones y sanciones así de ese tipo y pues es algo que yo crecí pensando en que ella recordaba eso del colegio es algo que relaciono bastante con esos recuerdos y pues ahora claro que la carrera pues sí ya va obviamente cambiando ya el concepto que nosotros tenemos pero sí originalmente sí diría que ese era mi concepto como algo malo por ahí dice Johanna la consejera en el colegio era para penalizar y la verdad es que tiene toda la razón porque era como algo punitivo ¿no? Florencia Sí con lo que dijo la compañera estoy de acuerdo porque así fue en mi colegio también en vez de ser algo positivo también era algo malo era un castigo lo sentía porque nosotros en mi colegio teníamos un cuadernito y todavía se llamaba el mensajero y bueno para que le cuente y me mandaban todo lo que de consejería se abocaba en ese mensajero ¿y qué más? ¿qué es la palabra más obvia que se le viene a la mente con consejería? Aconsejar Aconsejar ¿cierto? o sea ahora ¿por qué le digo esto? aún así ¿verdad? lo primero que se le viene a la cabeza cuando usted dice no es que voy a hacer una sesión de consejería y viene alguien y le pregunta ah vas a aconsejar a pesar de todo eso no dé consejos no es nuestro objetivo no es nuestra responsabilidad tampoco le voy a poner un ejemplo alguien me puede decir así quería poner un ejemplo yo pero mejor quiero oírlo a usted alguien alguien de ustedes alguien le dio un consejo que terminó saliendo mal y que lo pueda compartir aquí en la sesión a mí una vez yo no podía dormir y un primo me dijo que me bebiera un vaso con agua con una cucharada de azúcar y otra mitad de sal y me dieron ganas de vomitar y me enfermé y de quién fue la culpa mía por hacer caso está bien usted usted es diferente a la mayoría de personas pero cualquiera hubiera dicho no la culpa es de él porque él me dijo que lo hiciera cierto muchas veces muchas veces las personas cuando llegan a un profesional de la salud mental lo que andan buscando es ¿sabe qué? resuélvame el problema ¿se han fijado? no andan buscando ellos resuélvame el problema y cuando usted le explica no es que depende mucho de usted depende mucho del compromiso que tenga le hacen como como el meme como el sticker del perrito de la única la única persona que puede resolver sus problemas ajá es usted ay no algo así le hacen las personas cuando usted le explica de esa manera pero cuando cuando realmente usted se da cuenta de que esta situación depende por completo de ellos es porque realmente ellos son los que deben de tomar las decisiones porque si usted da un consejo y sale mal seguramente le van a echar la culpa a usted ¿cierto? yo hace poco empecé a atender a una persona que cuando ella llegó se sentó conmigo y me dice mire yo estoy acá porque yo quiero saber si todos los hombres son iguales empezando por ahí así como agresivo y le digo yo ¿a qué se refiere con eso? es que yo quiero que usted me diga si yo tengo que seguir con mi esposo o lo dejo ahí mismo no llevábamos ni cinco minutos en la consejería cuando dije que eso no esto no funciona así no funciona así y no va a funcionar así porque ella lo que realmente andaba buscando era encontrar a un responsable para la toma de decisiones eso es lo que buscaba entonces a todas luces a pesar de que pareciera que nosotros nos vamos a dedicar a dar consejos jamás demos consejos ¿se entiende? es que debe de ser muy cuidadoso uno al momento de estar en este tipo de posiciones bueno de áreas de área por el hecho de que la persona recordemos que cuando llega a una atención de consejería es porque está confundida número uno su problema se le está haciendo un conflicto a tal nivel de que no puede continuar con su rutina diaria sí y con el ejemplo que usted coloca de si dejó o no a mi esposo o sea va a ser así como ah no es que a mí mi psicólogo me dijo entonces recordemos que nosotros como seres humanos ya socialmente hablando nosotros buscamos normalmente en circunstancias así como de lavarse las manos pues entonces nosotros buscamos que de por sí si uno ya está estresado uno busca como a compartir esa carga con alguien más entonces es más fácil decir es que mi psicólogo me lo recomendó mi psicólogo me lo dijo y yo tuve la experiencia de que conocí una bueno se convirtió en una amistad mía y ella me dijo fíjate que estoy yendo al psicólogo yo obviamente iba como por la mitad de la carrera y entonces ajá ya que bien le dije yo así no 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 pero es que mira te voy a explicarme yo necesito que vos me digas algo y yo así como no pero yo todavía no sé nada yo no quería no quería decir absolutamente nada porque no sabía si iba a ser inapropiado y ella me dijo es que sabes que yo no estoy segura si de tomar esta y esta decisión pero mira él a mí me empieza a platicar de que yo tengo la respuesta pero es que yo no quiero que yo dar mi propia respuesta yo quiero que él me dé su respuesta entonces yo le dije yo a ella que obviamente yo no conocía mucho pero que tampoco funcionaba así yo le dije que no que lo que le iba a enseñar la psicóloga era que ella por mediante iba a evaluar su situación y que ella al final tenía que tomar una decisión donde no le fuese a afectar o que le beneficiara en todo caso de forma individual pero que no podía ella tomar una decisión así nomás entonces ella me dijo es que sabes que yo estoy yendo ahí porque es que yo quiero escuchar la opinión de alguien más y base a eso quiero y esa palabra me pareció muy interesante a lo largo obviamente siempre la he tomado en cuenta de que ella dijo quiero saber la aprobación utilizó esa palabra quiero saber si ella aprueba lo que yo pienso o aprueba la decisión que yo quiero tomar entonces muchas veces en la consejería se trata de que voy al psicólogo para ver si me aprueba lo que quiero hacer sí y ya se están dando cuenta entonces que ni por cerca usted no se puede meter a ese tipo de situaciones porque jamás nunca va a ser culpa del cliente nunca jamás así que con esta idea quiero cerrar y quiero cerrar de un poco un poco cómico vos deberías de ser como yo que nunca lo doy con semana algo así pero muchas personas tienden a ser un poco disonantes con su discurso y con eso quiero cerrar esta primera parte introductoria a la clase de consejería y ahora dar una pequeña introducción al modelo de Egan no lo vamos a ver en este momento porque lo vamos a ver hasta la segunda unidad sin embargo no quería desaprovechar la oportunidad de que ustedes pudieran ver este cuadro es un cuadro resumen para que ustedes lo revisen en su casa va a tener más lógica ya en la segunda unidad pero para que ustedes me lo puedan ir contemplando preguntas comentarios todo bien hasta acá entonces yo tenía una duda podría hacerme podría hacer el favor de poder repetir cómo las características que tiene problemas que tiene que tener el paciente nosotros elijamos sí solamente mayor de 18 años no debe tener ningún grado de afinidad ni de afilia ni de consanguinidad con usted y va a pasar por una batería de pruebas que yo les voy a facilitar a ustedes si sale bien las pruebas podemos continuar con esa persona ok gracias listo estamos todo bien ok bueno y ¿cuándo tendremos para el foro? el domingo si no me equivoco listo entonces si no hay más dudas nos vemos mañana misma hora misma hora gracias muchas gracias buenas tardes gracias